Afganistán, mujeres, miradas profundas que miran más allá del objetivo, que expresan fuerza, dolor, valentía, dignidad, derrota, superación. Son las imágenes de la exposición de fotografías de Gervasio Sánchez, con textos y producción de la periodista Mónica Bernabé, que se puede visitar en el Centro Conde Duque de Madrid y que nos transporta al mundo íntimo de la violencia doméstica en Afganistán. El proyecto, de hecho, fue una propuesta que le hizo el Ayuntamiento de Barcelona a Gervasio Sánchez. Él le propuso hacer una exposición del tema que él escogiera y él tuvo la idea de hacer una exposición sobre mujeres en Afganistán y yo que estaba viviendo en aquel momento en Afganistán me propuso pues a encargarme de hacer la producción, es decir, identificar a las mujeres y los casos a fotografiar. Las mujeres en principio no tienen ningún problema en explicar su historia, sino todo al contrario, las mujeres en Afganistán tienen ganas de explicar lo que les está ocurriendo, pero lo que ha sido muy difícil es que las mujeres se dejaran fotografiar y además por un hombre. Nos planteamos este proyecto desde el principio. Yo le dije a Mónica que tenemos que hacer una historia con rostros y con historias. Esto va a ser muy complicado. Yo sabía claramente que iba a tener muy poco tiempo, a veces segundos, para hacer fotografías. Yo no podía plantearme un proyecto en donde la marca de autor estuviera muy presente. O sea, ahí atrás hay chicas que yo he fotografiado en un correccional y cada retrato tardaban en hacerlo unos segundos. Cuando nosotros acabamos una entrevista con una niña de 14 años que te acaba de contar con lágrimas que podía inundar toda esta sala, que la obligaron a casarse con un hombre de 80 años, un anciano de 80 años, tú lo que no puedes hacer es, después de un alegato tan brutal, golpearla con tu cámara porque lo único que te interesa es tu foto soberbia. Tienes que buscar un sitio donde colocarla y molestarla lo menos posible. Es decir, disparar una serie de fotografías rápidas que te permita adquirir esa imagen tremenda, natural, digna, que resuma un poco, que se le vea su esencia como persona. Masuma, de 18 años y etnia pastún. A los 7 años la comprometieron con un hombre casado de 30, que pagó por ella 1.350 euros y entregó a su hija de 2 años para que la casaran con el hermano de Masuma, de 10, cuando ambos crecieran. Masuma se casó hace 6 meses y ya se quiere divorciar. Ahora que soy mayor, puedo decidir con quién me quiero comprometer, justifica. Hemos iniciado en la exposición hablando del matrimonio, porque la violencia empieza dentro del matrimonio, y cómo existen matrimonios forzados, también hemos querido mostrar el hecho de los matrimonios forzados, el hecho de que no existe planificación familiar, que las mujeres tienen un montón de criaturas, cómo las mujeres intentan sin éxito salir de esa situación de violencia. El divorcio es legal en Afganistán, pero si las mujeres se divorcian, por ejemplo, pierden la custodia de los hijos, porque la custodia la tiene el padre, por tanto, muchas mujeres aguantan en el matrimonio para no perder a los hijos. En la exposición también se pueden ver casos de mujeres que recurren al suicidio. Afganistán es el único país del mundo donde hay más mujeres que se suicidan que hombres, de formas tan brutales como quemándose a lo bonzo. Y después también hay una parte en que mostramos casos de mujeres de clases altas, como por ejemplo, mujeres que son diputadas, que a pesar de ser diputadas, a pesar de ser personajes públicos y conocidos en Afganistán, ellas mismas también sufren violencia dentro de sus propias casas. Es decir, queremos mostrar que esta situación afecta a todas las clases sociales, es igual en qué situación económica o en qué situación social te encuentres. Y por último, también hemos querido mostrar los cambios que ha habido después de la caída del régimen talibán, que sí que han habido cambios a nivel de vida pública, que la mujer tiene más participación en la vida pública, pero por desgracia en la vida privada continúa siendo la misma realidad. La Constitución afgana, aprobada en el año 2005, reconoce la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Sin embargo, la realidad cotidiana es bien diferente. En la exposición hay una parte en la que podemos ver fotos de jóvenes de un correccional de menores. Muchas de ellas no han cometido ningún delito. Es más, muchas son víctimas de abusos sexuales y otras son castigadas por amar desde su libertad personal. Entramos de lleno en la cultura de la impunidad. Cuando la comunidad internacional dice que ha invertido centenares de miles de millones de euros en Afganistán para mejorar la situación de los ciudadanos, está falseando la realidad. Ha mejorado en algunos aspectos porque el listón que dejaron los talibanes estaba tan bajo que era muy fácil mejorarlo. O sea, el día que caen los talibanes, ese mismo día, la mujer ha recuperado varios niveles de libertad. Porque ya puede salir a la calle, ya se puede quitar el burka, ya puede ir a estudiar, ya puede ir a trabajar. Pero aquí el problema no es este. El problema es qué ocurre con esa misma mujer en su casa ese mismo día. Esa misma mujer en su casa, ese mismo día, su libertad sigue siendo cero. Ese mismo día su padre la puede volver a casar con quien consigue conveniente porque la tradición obliga al padre a decidir qué hace con la mujer. O sea, no hemos preocupado de los aspectos superficiales de la liberación de la mujer. En un país donde la inmensa mayoría de las mujeres viven, son amas de casa, las libertades que han adquirido en el aspecto público son importantes pero son relativas. La inmensa mayoría de las mujeres que no trabajan, las libertades públicas no le afectan. Le afectan qué ha ocurrido en su casa. Si su casa ha mejorado o no ha mejorado la percepción que tiene la sociedad sobre sus derechos. Y eso no ha mejorado. Y la comunidad internacional, en vez de tomar decisiones drásticas, es decir, si está prohibido casar a menores, como está prohibido según la Constitución y según varias leyes afganas, lo que se tiene que haber hecho es meter en la cárcel a los que violaron la ley. Si está prohibido casar a menores de 16 años, lo que se tiene que haber hecho es meter en la cárcel a los responsables. Si está prohibido forzar los matrimonios, lo que se tiene que haber hecho es meter en la cárcel a los responsables. Pues no se ha hecho nada de esto. Bueno, las leyes dicen una cosa en Afganistán y lo que se hace es otra. En cierta manera, bueno, lo que está claro es que Afganistán es un país completamente machista, esto no hay ningún tipo de duda. Un machismo además alimentado por un país que lleva más de 35 años en guerra. Yo siempre pongo como ejemplo nuestro propio país, es decir, nuestro país hasta hace nada, es lo que he puesto como ejemplo, ocurrían casos de violencia, oíamos a nuestro vecino que estaba maltratando a su mujer y nadie decía nada, a pesar de que éramos un país democrático, pues imagínate un país que lleva 35 años de guerra, en el que el 70% de la población es analfabeta y que además es un país con una pobreza total, es decir, están mucho más atrás que nosotros. Por tanto, es un país totalmente machismo, machista, que no ha tenido la posibilidad de una evolución social, eso por una parte. Pero por otra parte, el país existe una impunidad generalizada y en ese sentido sí que la comunidad internacional tiene una gran responsabilidad. Para hacer caer el régimen talibán, después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, Estados Unidos recurrió a toda una serie de señores de la guerra para que les ayudara sobre el terreno a hacer caer el régimen talibán. Después de la caída de ese régimen, estos señores de la guerra pidieron como compensación formar parte del gobierno afgano y la comunidad internacional aceptó como mal menor, digamos, que esos señores de la guerra estuvieran en el gobierno. Los señores de la guerra no es que no les interese los derechos de las mujeres, es que no les interesa los derechos de nadie, solamente les interesa sus propios intereses. Eso que supone es que no se respetan ni las leyes a favor de los derechos de las mujeres ni ninguna ley. Existe una impunidad generalizada en Afganistán. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, es como si después de la Segunda Guerra Mundial hubiéramos colocado a Hitler para reconstruir Alemania. Eso es lo que se ha hecho en Afganistán. Los personajes que se han colocado en el poder son personajes tan conocidos y tan brutales como eran Hitler en Alemania y que la población conoce perfectamente. Con estos personajes, ¿qué credibilidad tiene el gobierno? Absolutamente ninguna. Entonces, se pueden aprobar leyes, pueden haber unas reglas, pero es que absolutamente nadie las va a cumplir porque la gente sabe que ni los propios gobernantes van a cumplir esas normas. Agustín Belloso Santi Esteban, profesor de la Facultad de Educación de la UNED y autor del libro España y Afganistán, 30 años de matrimonio estéril y 10 de divorcio criminal. También nos habla de la cultura de la impunidad, que se enmarca en décadas de guerras, intervencionismo extranjero, invasiones y propaganda. La impunidad se debe a lo siguiente. Hemos invadido Afganistán sin respaldo legal. Por más que digan que la UNO ha santificado eso, no es cierto así. Pero, en fin, la UNO que ha hecho ha sido aceptar lo que la han puesto por delante y no ha podido. Pero no es una misión de la UNO, ni ha sido, etc. Es una invasión en toda regla. Bueno, entonces, como eso es muy difícil de vender en Occidente, porque a fin y a cabo algunos tienen conciencia, otros leen las noticias en vez de ver el fútbol o ver el hermano, pues algunos se preocupan. Entonces, claro, no tiene más remedio que decirle, antes el que estaba, que era carcelera, estaba uno que se llama Gani, pero no tiene más remedio que decirle que, por lo menos aparentemente, de la cara. Entonces, el otro tiene que firmar ese tipo de leyes, en las cuales la mitad del Parlamento está en contra, claro, firmar ese tipo de leyes para parecer que favorece a la mujer. Pero una ley es insuficiente para cambiar las costumbres de un pueblo, que, por supuesto, yo no voy a criticar ni a comentar porque no es el momento. Pero, ¿qué decir? Todo esto no es para los salganos, esto es para la galería. Es como decir que están cortando el opio cuando la ONU dice que el cultivo del opio crece ahora, cuando decrecía con los talibanes. O sea, quiere decir que todo esto no tiene que ver con la realidad. Lo que pasa es que esto hay que hacerlo así para poder seguir enviando tropas, para parecer que ayudamos y para que la gente que tiene, yo no lo discuto, claro, ni lo critico, que tiene corazón, pues se apiega de las mujeres porque es lo que en Occidente ahora mismo más acepta y está más en boga, por así decir, ¿no? No que me ponga eso, no que diga en boga como ridiculizándolo, sino que la forma de ayudar a las mujeres alcanas no es bombardeando el país ni es mandando tropas extranjeras, hay otras maneras y luego eso no es. Pero hay que hacer que parezca que es así para que podamos justificar un poco la invasión, las bombas y todo el control. Uno de los aspectos más impactantes de la muestra es observar varias fotografías en las que se describen agresiones de mujeres contra otras mujeres. Son las madres, las suegras, las cuñadas. ¿Cómo funcionan los mecanismos que perpetúan la violencia entre mujeres dentro de casa? Las mujeres no se ayudan entre ellas, digamos, o no se ayudan cuando una mujer intenta salir del rol tradicional que se cree que le toca a las mujeres en Afganistán. Porque, digamos, las mujeres se creen, el problema es que esta situación se ha vivido de abuelas, a madres, a hijas, todas tienen esa mentalidad. Es como aquí en España. La mentalidad antes es que la mujer tenía que estar en casa, cuidar de sus criaturas y ya está. No había otra cosa. Entonces, la mentalidad allí es la misma. Entonces, la suegra considera que su nuera se tiene que encargar de eso. Si la nuera no hace eso, entonces está rompiendo los esquemas. Y eso es lo que la trastoca a la suegra. Ese es el problema. Digamos que no les cabe en la cabeza que existe otra realidad. El deber de la mujer es estar en su casa, tener criaturas y cuidarse de su marido. Limpiar la casa y cuidar de sus hijos. Claro, la mujer que intenta trabajar fuera de casa, ¿cómo que tú quieres trabajar fuera de casa? ¿Qué es eso de trabajar fuera de casa? Tú tienes que quedar en tu casa y cuidar de tus hijos. Por eso, las mujeres que intentan romper ese rol, las otras mujeres se rebelan contra ellas, pero por una falta de educación. Vuelvo a insistir, el 70% de la población es en alfabeta y ese alfabetismo es incluso mayor entre las mujeres. Hemos pedido a Mónica Bernabé y a Gervasio Sánchez que escojan una fotografía de la exposición para contarnos la historia que hay detrás de la misma. Tal vez comentaría esta fotografía que muestra una familia afgana, la familia de Aslita Rafat, que fue diputada entre el año 2005 y el año 2010 en Afganistán. Es una persona con estudios universitarios, estudió ciencias políticas, habla cinco idiomas, es una persona con alta formación y que ella, a pesar de ello, como muchas mujeres en Afganistán, fue forzada a casarse en contra de su voluntad por su padre, que también era un catedrático de la universidad, es decir, no estamos hablando de una persona sin formación. La obligó a casarse durante la época talibán. Su padre consideraba que era un momento de inseguridad y que era mejor casar a su hija que no tener a su hija soltera en casa porque podía venir cualquier miliciano y llevársela. Este señor aceptó casarse con ella porque su primera mujer, su primera esposa, no le daba hijos. Y en Afganistán es muy importante tener un hijo varón porque la hija, cuando se casa, se va a vivir a casa de la familia política, mientras que el hijo se queda en casa de la familia de los padres. Entonces, este señor se casó con su primera hermana y Azita tuvo, en su primer embarazo, tuvo gemelas y estas dos niñas son gemelas. En su segundo embarazo tuvo una tercera niña y en su tercer embarazo tuvo otra niña. Esta niña, aunque parezca que sea un niño, en realidad es una niña. Decía que ella se tenía que volver a quedar embarazada para tener un hijo varón, porque él tenía dentro de la cabeza que ella tenía que tener un hijo varón, a pesar de que ella era diputada y mantenía a toda la familia, incluyendo la primera mujer y la primera hija. Pero él consideraba que era más importante que se quedara en casa y tuviera un hijo varón. Entonces, lo que hizo Azita para que su marido la dejara ya en paz es recurrir a una práctica que existe en Afganistán y es que las familias visten a su hija pequeña, las familias que no tienen niños, visten a su hija pequeña de niño pensando que así Dios se apiadará de ellos y en el próximo embarazo tendrán a un hijo varón. Y así el marido estuvo así contento, porque podía ir con su hija a todas partes como si fuera un hijo. Y la niña estaba encantadísima en la vida, la niña le preguntaba, ¿tu quieres ir vestida de niño o quieres ir vestida de niña? Y ella te decía, de niño, porque así podía ir con su padre a todas partes, la enviaban a hacer recados, podía jugar a la pelota, cosas que sus hermanas no podían hacer. Bueno, esta historia acaba bien, digamos, porque a Azita el año pasado la invitaron a Suecia a presentar un libro que habla precisamente de esta práctica que se da en Afganistán, que se llama bachaposh, que en persa significa vestida como un niño, y ella puso como condición para ir a presentar el libro, ir acompañada de sus cuatro hijas. Yo no sé cómo aceptaron que fuera acompañada de sus cuatro hijas a la presentación del libro, y fue a Suiza a presentar el libro y ya no regreso, ha pedido asilo y ahora está allí con sus cuatro hijas. Y la niña en Suecia inicialmente iba vestida de niño, porque Azita decidió que la niña decidiera por ella misma, pero al ver a la niña que en Suecia todas las niñas hacen lo mismo que los niños, le dijo a su madre que ella también quería ir vestida de niña. Es decir, ahora esta niña vuelve a ir vestida de niña. Una chica menor, Yamila, llega una tarde a un hospital con el 48% del cuerpo quemado en un intento de suicidio. Ella estaba casada desde hacía seis meses y estaba embarazada de dos meses y realmente su estado era crítico. De hecho, los médicos nos dijeron con toda seguridad que iba a morir tarde o temprano. Hicimos una serie de fotografías en las que se ve a la chiquilla incorporándose, incluso totalmente vendada a su cuerpo, y establecimos con su padre, que estaba afuera y que no podía entrar en la parte de mujeres, pues una relación cercana. Le preguntamos, era un hombre muy mayor que lloraba permanentemente, le preguntamos qué había pasado, estaba muy, muy dolido, estaba muy apenado, incluso yo le di varias veces, lo abracé varias veces porque me dio mucha pena, era un hombre muy mayor, y esa noche Yamila murió. Nosotros llegamos al hospital muy temprano por la mañana, como a las seis de la mañana, le dijeron ha muerto a las tres de la mañana y se la han llevado a su casa. Yo le había pedido a su padre el teléfono, mi traductor, nuestro traductor llamó al padre, y el padre nos dijo, venid a mi casa. Esto ya de por sí es rarísimo, que tú puedas entrar en un funeral de una mujer. ¿Por qué pudimos entrar? Pues porque el padre impidió que el marido y la familia del marido velaran el cuerpo de la cría. De hecho, esa cría se tenía que haber velado en la casa del marido, la casa de la familia política, porque la mujer cuando se casa en Afganistán se va a vivir a la casa de su marido. Yo me sorprendí mucho cuando entré en el patio, abracé al padre, le di el pésame con mi traductor, le dije que sentía mucho lo que había pasado, y vi que la niña estaba en el patio, en el suelo. Y había un montón de mujeres llorando y velándola. Recuerdo que le dije a Mónica, Mónica, yo voy a sacar la cámara y voy a empezar a hacer fotos, pero prepárate porque nos van a echar a patadas de aquí, porque realmente la situación era muy tensa. Entonces fotografié al padre, fotografié a la madre y a la hermana que estaban llorando, empecé a girar tranquilamente, no había hombres, solamente estaba el padre, no había hermanos, no había varones, eran todos mujeres y niños, y empecé a hacer fotografías. Luego llegó el padre, besó el cuerpo de la cría, la cogieron una señora, la llevaron a un lateral, cerraron la zona porque ahí yo no pude fotografiar, la desnudaron, Mónica sí que pudo ver cada vez desnudo, y algunos comentarios que hacían las mujeres diciendo que había marcas de golpes en los pies, la lavaron, la amortajaron, al momento en que estaba amortajada, yo ya empecé a hacer cierta de fotografías, la velaron, la despidieron, la llevaron al cementerio los hombres y la enterraron. Y la última fotografía es el padre con la tumba de su hija. Elegí esta historia porque creo que esta historia lo resume todo, resume todo cómo es el ambiente, cómo es esta historia, cómo una cría con 17 años se acaba suicidando y acaba muriendo, y el suicidio le coloca la muerte en una situación de intransigencia. Nosotros incluso fuimos a hablar con el marido y con la familia política. Ellos nos aseguraron que había sido un accidente de cocina. Estaba cocinando y se había quemado. Pero evidentemente nosotros sabíamos claramente, porque los médicos nos dijeron que ya había llegado con un olor tremendo a gasolina, que es lo que utilizan normalmente las mujeres, echa gasolina y se pega en fuego. La exposición podrá visitarse en el Centro Conde Duque de Madrid hasta el 27 de noviembre.